Este 15 de noviembre, Sonsole Sonega estrenaba su nuevo programa ya son las 8 con una visita de lo más especial. Eran muchos los nervios de la presentadora y necesitaba un gran apoyo, quien mejor que su gran amiga y compañera Ana Rosa Quintana. La presentadora, escondida entre las cámaras, sorprendía a Sonsole si ésta no podía contener las lágrimas. La segunda tarde para la presentadora también ha sido muy especial. Sobre las 20 y 30 horas del martes 16 de noviembre, se celebraba en el Teatro Coliseum de Barcelona los Premios Ondas 2021, y entre muchos rostros conocidos se encontraba el padre de Sonsoles. El periodista Fernando Nega ha querido dedicarle unas emotivas palabras a su hija para desearle suerte en este nuevo proyecto, y la presentadora no ha podido evitar emocionarse en su segundo día de trabajo. Tengo la satisfacción de recogerlo, es el reconocimiento al trabajo durante muchos años, comenzaba explicando el padre de la presentadora ante las cámaras de ya son las 8. Quiero ser modesto pero es un premio que me ha ganado a pulso. Pasando por casi todas las cadenas de radio, dirigiendo y trabajando que es lo único que podemos hacer los periodistas, que es currar. La he visto segura y con grandes reflejos, hará un gran programa. Ese es mi gran deseo, decía el comunicador a la niña de sus ojos. ¿Habrá visto Fernando alguna vez bailar a su hija? En la promo del programa, los colaboradores y la propia Sonsoles salen bailando y dándolo todo. Respecto al baile, le doy una probabilitud justita, pero en todo caso está muy por encima de su padre. Gracias por ver el video.